Dice así, Francia Elena versus Adriana Chamorro versus Diana Vargas. Y dice así, un, dos, tres, cuatro. Yo, no soy un juego. Amigo, no me tomas como te da la gana. Y tratas a tu antojo y no estás de nada. Yo soy una mujer de campanas al vuelo. Conmigo te equivocas porque no soy un juego. Porque no soy un juego. Porque no soy un juego. Vamos todos con esas fármicas arriba. Esto es Colombia. Yo no soy un juego. Yo no soy. Yo no soy, yo no soy un juego. Yo tengo mi caché. Te cuento. Yo no soy un juego. Yo, yo no soy. Y si tú vienes con mentiras. Eso sí que no lo aguanto yo. Y ahora con ustedes. Adriana Chamorro. Y vamos a tocar el corazón a los embrujados. Dice. Oye. Me has embrujado con tu mirada. Mira. Nunca me vayas a olvidar. Siento dentro de mí este sentimiento Que es grande, profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás ¡Oyelo! El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Tengo que aprovechar este momento Porque muy pronto partirás Y debo esperar que pase un tiempo Y vamos a gozar con tía Rita, oye ¡Sisteria Colombia! ¡Uh! A ver tú eres arriba Lleva en la piel la canela dulce Pelo en sortijao y su clásico andar Mirada intensa, sonrisa amplia No le teme a nada, él se sabe cuidar Para el amor es franco y sincero Para la salsa no tiene igual Es buen amigo, parrandero y bailador Tirando paso, es el mejor El hombre caleño Es enamorado Cuando se prende la fiesta Él siempre tiene el tumbao Que cuando quiere bailar ¡Eh! Usa siempre su pareja No importa que sea morena Blanca, rubia o canela Porque en el valle la rumba Es para cualquier edad ¡Ay, caleño! ¡Juan, juan, juan! Yo te cubro de besos ¡Uh! ¿Te lo dije? ¡Alberto! Caleño, caleño Ruperupero y sabroso Mantiene tu mujer contenta Con borojo y chonca duro Se alimenta ¡Caleño, caleño! ¡Esta, manos de arriba! ¡Esta, manos de arriba! ¡Ahí! ¡Y que viva Colombia! ¡Gracias! Era Diana Vargas Adriana Yamorro Y Francia Elena ¡Uh! De Colombia ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Gracias.